Usted está viendo Ideas para Ti. Y estamos de vuelta aquí en Ideas para Ti. Mira, Luisito, mira, mira la cámara, yo quiero ese. Sabes que me preparas un igualito, porque a lo mejor ya está comprometido, pero me puedes preparar un igualito sin ningún problema. Les cuento, tenemos rifa para el día de hoy, tienes que colocar todos estos personales como nombre, apellido, número de cédula, ¿ok? Allí puedes participar por la rifa por un costo de un bolígrafo más básico, más IVA. Puedes escribirnos, comentarnos cualquier duda o sugerencia y te podrás llevar este bolso ecológico, ¿no? Fíjense, miren qué lindo. Ah, qué práctico. ¿Es tu propio diseño o un milagrito? Mira, no. No. Esto, mi esposo me trajo un bolsito pequeño. Ajá, y de ahí lo sacamos. Ajá, y de ahí saqué la idea. Perfecto, bueno, ahí está. Para que ustedes vean que solamente uno tiene que colocarle un toquecito de creatividad a los proyectos y darle su toque personal, que eso es importante. No importa que a lo mejor uno lo saque de otro proyecto, pero sí que tengas un toque. Es de un supermercado, entonces el hijo me dijo, mira, para que hagas uno. Entonces dije, bueno, vamos a hacer uno en lona, como tenía lona, vamos a pintarlo y bueno. Ahí está, ¿no? Buenísimo, está súper práctico. Sí. De verdad que sí, yo sé que muchas deben estar escribiendo mensajitos, así que de verdad que me alegro. Vamos a ver, vamos a comentarles entonces que tenemos otro paso a paso para más adelantar, mejor dicho. Ahorita ya secó, entonces vamos a comenzar a pintar. Ok. Lo primero que vamos a colocar es el blanco, que es donde vamos a dar la luz. Esto lo pueden hacer con pinceles duros, con pinceles viejitos, los pinceles estos chinitos recortados. Ajá. Mira, como ustedes se sientan más a gusto. Pues más de gastadito que tengan magentazo. Sí, porque esto, esto verdad que es fuerte y la pintura. Vamos trabajando con dos colores, dos tipos de rosado, un fucsia y un magenta. Vamos a colocar los números de nuestra invitada allí en pantalla, por favor, pues que nos están escribiendo. Bueno, saluda el señor Juan William, que está escribiendo. Gracias por el mensaje. Tenemos otro, y vamos a ver, tenemos ese número de contacto de nuestra invitada que lo están colocando, y es el 0412-590-0197 y el 0243-215-6891. Ese es el número de contacto para poder hallar la información de los respectivos cursos que tiene nuestra invitada. Piro grabado, pintura sobre tela, lencería, muñequería. ¿Qué otros cursos están dictados en tu taller? Tejido en telar. Tejido en telar. Pinceladas. Pinceladas. Ajá. Masa flexible. Masa flexible. Y a veces hacen talleres los sábados, que es de la profesora que hace vela, la profesora que hace zapato. Cualquier persona que me llame, mire, yo necesito para tal fecha, ¿será posible? Entonces, ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, el 9634 de la mensajería de texto, un posto de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Nuestro Facebook es Ideas para Ti con Jessica Peña. Por ahí me acaban de dar la información de que el número de stand donde voy a estar participando en la Mega Expo Manual Arte es la 103. Y la 103 es la que está entrando, ¿verdad? A mano derecha el segundo stand. Vas a estar entrandito. Sí, entrandito, entrandito. Sí. Qué bueno. Muy buena ubicación, ¿verdad? Sí, claro. Fíjate. ¿Qué estamos haciendo ahí, Miraglito? Ajá. Bueno. Ah, bueno, aquí estamos pintando. Estabas hablando. Ah, claro, tengo que hablar cuando no hablas tú. Sí, aquí está. Bueno, ajá. Aquí estamos colocando blanco. Y fíjate como estoy pintando yo. De esta forma. Lleva el blanco, lo traigo hacia abajo y los otros colores hacia arriba. ¿Ves? Es bien sencillo, bien, bien sencillo esto. ¿Ves? ¿Cuánto tiempo te llevas haciendo esta clase? Por lo menos para alguien que comience nuevo. Mira, este tipo de, así de este tamaño, mira, en una clase, dos clases máximos se hacen. Claro, una clase para pintar y la otra clase para armar el, el, si quiere hacer un bolsito, si quiere hacer un cuadro, también se le explica cómo se hace el cuadro. Y no solamente con este diseño. Hay varios diseños. Entonces, cualquier cosa que quiera hacer, yo a las, mis alumnas que van allá, yo les enseño varios diseños y ellas escogen lo que quieren hacer. Si lo quieren hacer, si lo quieren hacer tipo mantel, un mantel redondo, cuadrado, camino de mesa. Entonces, yo les enseño varias opciones y ellas escogen sus opciones. Y aquí vamos pintando y vamos llevando la pintura. Siempre colocando suficiente pintura para que no se nos vean manchones. Y sin tratar de quitar la luz donde va, porque eso es lo que nos va a dar vida al proyecto. Y siempre descargando el pincel. En este caso, ¿qué tipo de tonos es este? Son dos fucsias, pero es como un rosa viejo. Es magenta y fucsia. Ok. Perfecto. Fíjate que me están preguntando ahorita por mensajitos, ¿verdad? Que, este, que necesitan para hacer el curso de masa flexibilidad este fin de semana. Si van a hacer el de las virgencitas o el de los frascos, pues para frascos llevan sus frascos de compota. ¿Verdad? Llevan sus frascos de compota. Y, si es para el de las virgencitas, se llevan un cono de anime. Más su huesteca, su pellita, su rodillo y su lámina de foam. Ah, este es para los cursos que vas a dictar. El curso que vas a estar dictando este fin de semana, viernes, sábado y domingo. El día sábado voy a tener el curso a partir de la una de la tarde y el día viernes igual. Vamos a ver. Tenemos el tips del día de hoy. Vamos a ver que nos trajo nuestro invitado por allí. Dice, al momento de colocar la base de fondo, debe estar punto tinta. Al momento de colocar la base de fondo, debe estar punto tinta. Sí. Es decir, que al momento de que colocamos con el rodillo... Para que el rodillo debe estar bien, bien punto tinta. O sea, bien líquida. Bien líquida, que llamamos punto tinta, para que nos entre bien en la tela. Exacto. Es decir, que esto es lo que nos va a permitir que se impregne a la lona. Porque acuérdate que la lona es una tela muy gruesa, entonces tenemos que, de esa forma, y el rodillo pasarlo bien fuerte para que nos entre en la... Perfecto. Vamos a ver. Venemos. Fíjate que aquí tenemos un difuminado muy sencillo. Es que con el pincel lo vamos dando, vamos dando hacia arriba, hacia abajo. Para perder este, digamos que ese toque de línea entre los diferentes tonos. Sí, ajá. Buenos días, Jessica. No me pierdo tu programa. Felicitaciones a la profesora Milagro. Excelente en todos sus proyectos. Dios bendiga sus manos. Soy Mercedes de Muñoz. Yo creo que esa alumna no deja de escribirte jamás. Sí, no, señor. Vamos a ver. Buen día. Felicitaciones a la invitada. Excelente trabajo. Que Dios bendiga las manos y la creatividad de todas las mujeres emprendedoras. Amén. Voy por la rifa. Soy Yelixa Díaz desde El Piñonal. Miles de bendiciones a todos en el estudio. En especial a Jessica y a la señora Milagros. Qué belleza de trabajos. Me encantan. Es Mónica Ladera. ¿Sabes cómo me llamo, Mónica? ¿Sabes cómo me dice? Con fea. ¿Por qué? No sé. Ella para todos. Me dice, hola fea, buenos días. Para todas, fea. Saludos para ella que dice que también es fan del programa. Aparte que es un excelente manualista. La chica que trabajó gordaos en cinta. Otro más. Y dice, soy Gerard Esperalta. Tengo 14 años. No. Ah, es una fea. Soy de Palo Negro. Voy por la rifa. Besitos. Hola, Jessica. Muy buenos días. Lindo el proyecto. Lindo el proyecto. Lindo el proyecto. Sí. Saludos a la profesora. Voy por la rifa, la orentina moreira, desde Limón. En la isa costa, todos los programas son buenísimos. Son bellos y fiel televidente del programa. Soy Francisco de Miranda. Ay, Dios, ¿verdad que es de Francisco de Miranda? Ay, Dios mío. O es que también van a tener que poner la cámara más cerca. Sí, eso es que me tienen que preguntar muy lejos. No, eso pasa cuando las personas no usan punto y comet. Si uno le ha corrido, otro más dice, bello programa, voy por la rifa. Soy Norma Gil, desde Turmero. Definitiva, definitivamente. Buen día, qué hermoso amaneció el día de hoy, con tan bellas mujeres y hermosos proyectos. Dios las bendiga. Soy Doris Roa, desde los próceres Santa Rita. No, son los profesores de Caracas, ¿verdad? Bueno, tía, me encanta el diseño, voy por el premio. Soy Carmen Machado. Vamos por la rifa y nosotros vamos a pausa. Ya regresamos.